Quisiera agradecer de verdad, no formalmente solamente, pero agradecer de verdad la invitación de tener esta oportunidad de hablar sobre la cuestión de la población en Latinoamérica y también relacionada con la revista. Hoy día tengo el honor de ser la Presidenta de la Red de Repositores del César Abierto La Referencia, que reúnen hoy día 12 países de Latinoamérica y trabajo en el Instituto Brasileño de Información, Ciencia y Tecnología de Brasil. Entonces es muy complejo hablar, de hecho, después de ley. Pero, de todas formas, también contribuyó para el debate. Algunos puntos que trajo nos serán muy importantes para promocionar el debate. No sé si puedes. Bueno, para empezar quisiera invitarles a reflexionar un poco. Las reglas del juego y de la silencia las determinan los países desarrollados. O sea, los países del norte. Y nosotros siempre las seguimos. Nosotros, del sur del planeta, no cuestionamos estas reglas y seguimos. A lo mejor, por no habernos dado el trabajo de pensar en las reglas que estarían más conformes con aquella situación que tenemos nosotros, o entonces porque tenemos algo, y esto yo creo que es verdad, algo de complejo de inferioridad en relación a los países desarrollados. Entonces, intentamos seguir estas reglas. Y está bastante claro que estas reglas creadas, que están siendo cuestionadas incluso por los países del norte, no funcionan. Si no están funcionando para los países del norte, debo decir que nunca han funcionado para nosotros. O sea, no han estado basadas en nuestras condiciones. No se puede comparar manzanas con tomates. Y esta es la realidad en términos de la ciencia. Hablo del famoso y odiado factor de impacto, que no sirve para el norte y mucho menos para nosotros. Y siempre estamos buscando publicar en revistas llamadas de alto impacto. Y yo me cuestiono hasta hoy, ¿qué significa, de hecho, alto impacto? Porque hay varias maneras de pensar que sería un impacto. Y no solamente seguir estas reglas. Otro punto es el índice H. Tampoco no nos sirve. O sea, como decía Leslie, ¿cómo han sido creados estos algoritmos? No han sido creados con nuestra participación, por lo cual no nos sirven para nada. Y los rankings son lo peor que puede existir porque promueven en la cabeza de los gestores una idea muy equivocada de qué es el hacer científico. Estamos siempre buscando estar mejor y mejor en los rankings, esperando que salgan los informes de los rankings. Y es una tontería esto porque intentar comparar nuestras universidades, instituciones de investigación con las instituciones de investigación del norte, que no hace falta que digan, no tenemos las mismas condiciones, lo mismo presupuesto, lo mismo nada que tienen ellos. Pero seguimos todas estas reglas. Y la verdad es que esto es una tontería, pero que luce a los ojos de los gestores de los altos niveles. De los ministros, de los jefes de los consejos de investigación. Entonces, ¿cómo no entienden de lo que estamos hablando o no tienen el valor de cambiar las cosas? Entonces, siguen estas reglas. Y en general dice, nosotros seguimos las reglas internacionales. No son internacionales, lo siento. Son las reglas de los países desarrollados. Porque yo considero internacionales aquello que sirve para todo el mundo y no solamente para los internacionales. No sirve, por supuesto, para Latinoamérica. Nosotros no somos los masitales, por supuesto. Y pocos investigadores alcanzan publicar en las revistas de alto impacto. No sirve todo eso para Latinoamérica. Pocos investigadores logran tener apoyo para pagar los APCs. Los famosos APCs de las revistas de alto impacto. Esto no sirve el APC, no sirve de la manera como está construido, no sirve para Latinoamérica. Bueno, tenemos APCs hoy que van de las revistas de alto impacto de los 3 mil dólares hasta los 9 mil euros. O sea, nadie, ninguno de nuestros países, ninguno de nuestros países tiene capacidad de pagar esto. Porque entonces tendríamos que privilegiar a alguno de nuestros investigadores en detrimento de los demás investigadores. Porque no tenemos presupuesto para eso. Nuestros presupuestos, como todos sabemos, ya se ha hablado aquí, son algo no completamente restringidos en términos de desarrollo científico. Y hablamos de los indexadores. O sea, son utilizados como herramientas para calificar aquello que publicamos por intermedio de las revistas. Y siempre buscamos estar presentes en qué indexadores. Por supuesto, los indexadores, solo más valoramos los indexadores del norte del planeta. Pero tenemos aquí indexadores muy importantes, que son nuestros indexadores regionales. Tenemos que pasar a utilizarlos. Tenemos que hacer con que la gente que evalúa utilice nuestros indexadores regionales más fuertemente. Que no decir, no, es que cuántas revistas, cuántas publicaciones están en revistas que están en estopos. Cuántas revistas están en web of science. Esto es el puntaje máximo. ¿Y por qué? Hay revistas, como sabemos, que nunca estarán en web of science. Porque son revistas locales, de interés local. Entonces, todos serán bien evaluadas. Tenemos tres indexadores muy importantes de la región. Tenemos a la Quíndex, que está aquí representada por Ana María y por Octavio. Tenemos a Red Dalí, que está aquí representada por Eduardo Aguado. Y tenemos a Cielo, aquí representada por Antonio. Son indexadores muy importantes en nuestra región. ¿Y por qué no son la base de nuestra investigación, de la evaluación de nuestra investigación? ¿Por qué? Porque son regionales. Y nuestro rollo, porque perdón por la palabra, nuestro rollo de intentar ser aquello que no somos, estamos siempre buscando estar en aquellos más del norte del planeta. El problema que tenemos es lo siguiente. Intentamos fingir que jugamos, que somos jugadores de primera división. Pero no tenemos las condiciones para ser jugadores de primera división. Esto está más que claro. Recordemos que publicamos para comunicar. El mundo se ha olvidado de eso. ¿Para qué sirve la publicación? Es para comunicar resultados. Es para establecer diálogos entre la comunidad que trata de un área específica. Y comunicar es distribuir el conocimiento para todos y todo el mundo. Y por eso es tan importante todo el movimiento de la ciencia abierta. ¿Está en blanco? No, está en blanco por suerte. Y yo creo, creo fuertemente que uno de los puntos más importantes que tendríamos que tener en cuenta en las evaluaciones sería la circulación del documento. Pensando en esta cuestión de comunicación. Tenemos que comunicar a todo el mundo y para todo el mundo. Tenemos que salir. Alguien dijo esta expresión. Y yo no me acuerdo quién, pero no es mía. Pero es una expresión genial. Que dice que tenemos que salir del ego al eco. Esto en toda la ciencia. Actuar de manera regional para, por todo que nos une, para que podamos crear métricas acordes con nuestra realidad. Y podamos así cambiar nuestras evaluaciones. En este sentido, tenemos la referencia que reúne estos 12 países y que está trabajando, por ejemplo, en un grupo de trabajo, los 12 países. Y una de las cosas muy importantes es que la referencia tiene, sus miembros son compuestos por autoridades nacionales de ciencia y tecnología. Y tenemos ahí un grupo de trabajo que está trabajando la cuestión de formular una propuesta de evaluación para que sea presentada cada uno de los países. Es una propuesta base para que empecemos a pensar en cambiar la forma como evaluamos. En términos de los rankings, tenemos también que un instrumento desarrollado, un instrumento que será muy importante para esto, que son los sistemas CRIS, que son Current Research Information System, que hace el ecosistema de la investigación científica. ¿Qué es esto? ¿Cuántos investigadores? ¿Cuántas instituciones? ¿Cuántos recursos? Hace todo el ecosistema de la investigación. O sea, esto puede generar indicadores concretos para que podamos, entonces, utilizar en las evaluaciones. Bueno, ahora ya tenemos un modelo que está siendo creado por Brasil que se llama BRCRIS y que será ofrecido a todas, a todos los países de la referencia. Entonces, es muy importante este trabajo que estamos realizando, yo soy de Brasil, que estamos realizando Brasil junto a la referencia para después tener este modelo que podrá ser aplicado a todos los países. Para que los países puedan tener datos concretos respecto a la producción y a la realidad científica de cada país. Y también en Brasil estamos participando de la Open Government Partnership. Hemos creado un compromiso que es también crear una propuesta de nuevas formas de evaluación que contemple las prácticas de la ciencia abierta. Porque es esto que queremos, por ejemplo, la ciencia abierta conviene mucho a la región. Y entonces estamos varios actores involucrados en esto, varios, varios actores, actores relacionados a revistas, actores relacionados a ministerios, al gobierno, actores de la sociedad como un todo. Entonces, esto también es un trabajo muy importante para empezar a pensar y a crear propuestas para el cambio de la forma en cómo evaluamos. No podemos perder una vez más, digo yo, la oportunidad de a lo mejor ser un modelo para la región en términos de... ¿Por qué no podemos llegar a pensar? Es un sueño, pero puede ser realidad. De presentar dos minutos, de presentar un nuevo modelo para evaluar la ciencia, que así como somos un modelo para el mundo en términos de acceso abierto, revistas de acceso abierto, podemos ser un modelo para el mundo también en términos de evaluación científica. Esta es la idea. Es algo muy complejo de hacer, pero tenemos que empezar. Empecemos haciendo poquito a poquito, pero empecemos. No nos detengamos con la historia de que... Esto es muy difícil porque tendremos que cambiar la mentalidad, tendremos que cambiar todo el sistema que ya está ahí desde hace tiempo. Yo ya no aguanto toda esta estructura comercial. Tenemos que empezar a pensar que... Tenemos que dar prejuicio a las estructuras comerciales vigentes. Y dejar de ser... Yo, hay una cosa que yo comparto con Eduardo, que es... Nosotros somos muy ingenuos, las bibliotecas de nuestras instituciones son muy ingenuos. Entonces, estos productos... Estos análisis que hacen, por ejemplo, como les dijo... El Zería, por ejemplo, y ofrece estos paquetes, son muy atractivos para las universidades. Incluso, tomé conocimiento de una universidad de Colombia, que la persona ha sido una de las fundadoras de... Nos ayudó a fundar la referencia, que me contó que ahora había contratado el paquete de El Zería. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Te habló justo tú. Y ella, no es que nos presenta datos ya arreglados y tal. Tenemos que desarrollar esto también. Y ya no puedo dudar más. Muchísimas gracias por la atención. Aplausos. Pueden no poner, porque creo que están todos... Los huellos se van a quedar mal. Mejor sí pueden pasar ahora a Eduardo para presentar. Pero si quieren, nos resta el panel para poder ver las presentaciones. Y ya al final, lo que nos juntamos todos... Para mí es un verdadero honor estar con Ana María. Aprender de esto, precisamente con los libros que Ana María compilaba. Y algún día me acerqué a este cubículo para ver si este proyecto, que se me ocurría en mis revistas, podía hacer algo posible. Hace más de 20 años, ya. Y evidentemente con Octavio, con Antonio, que hemos discutido mucho, nos queremos mucho. Y con Juan Pablo, viendo la regulación con PKP y Bianca. No solamente representamos instituciones, sino que tenemos 20 años o más trabajando para tratar de democratizar la ciencia. Y creo que eso es importante. Y creo que Bianca ya dio todo el panorama, que más allá de matices, creo que todos estamos de acuerdo aquí. Y entonces yo lo que quisiera añadir primero es que hoy tenemos un eje epistémico distinto. Y en ese sentido, como lo dije hace rato, tenemos que cambiar la declaración de Betesda, la declaración de Budapest y la declaración de Berlín, por la declaración de UNESCO, por la declaración de Boay y por Dora. Bueno, esas deberán ser las siglas, en mi opinión, que deben conducir la ciencia abierta. Las otras no nos conducen a la ciencia abierta. Las otras nos invitan a abrir. Y hemos abierto, pero ¿a qué costo? Al costo de seguir pensando que lo que tenemos no alcanza o no nos sirve porque lo tienen ellos. Y ahí yo haría una pregunta respecto a lo que decía Bianca. No solamente no podemos, en términos de recursos, poder estar ahí. Y no le sirve esto a Latinoamérica. Pero es que tampoco le sirve al mundo. Para los fines que tiene la ciencia. Es decir, comunicar y articular y resolver problemas para la sociedad. Sabemos también que hay un desvínculo totalmente de lo que se está produciendo en el Atlántico Norte respecto a las necesidades que está moviendo. Y esto se ve claramente hacia el problema de las patentes, hacia la cuestión del COVID, como lo vimos todavía. Y el acceso abierto salva vidas. Y la distribución y la inequidad que vimos precisamente con el asunto de la pandemia es lo que nos muestra esto. Y después de esta situación diría, bueno, aquí está la Tindex, Cielo, PKP, la referencia, Red Alic. Y el punto entonces es, ¿cómo integramos nuestras plataformas? No integrarlas nosotros, sino cómo integramos los servicios o los nichos que hemos podido crear. Que creo que todos tenemos un nicho particular para que se beneficie la sociedad del nicho. Punto. Creo que ese es nuestro objetivo. Y si alguna de las plataformas no reconoce el nicho del otro, entonces no hay posibilidad de interoperabilidad. Y si el nicho o pretende alguien retomar los datos para acrecentar esa plataforma y no para acrecentar el beneficio de la sociedad, creo que hay un problema epistémico. Donde las cosas no son. Hacemos esto porque es el medio para cambiar el sistema de comunicación de la ciencia. No para potenciar ninguna de las plataformas de las cuales por circunstancias X representamos. Y creo que este es el punto. Entonces, si cada una de estas plataformas hemos construido un nicho, ¿cómo lo integramos para beneficio de la sociedad? Y a partir de esto, entonces es lo que me querría detener para plantear lo que Red Alic ofrece y buscará trabajar en el futuro. En primer lugar, trabajaremos para construir una metodología para el acceso abierto diamante. Que pueda ser utilizado para otras, sin duda. Ese es problema de otros. Nosotros trabajaremos para el acceso abierto diamante. Estamos perfectamente definidos. No tenemos discusión. Para las revistas no APC. La decisión la tomamos hace años y las revistas APC no tienen cabida en realidad. Punto. Trabajamos para un modelo, no para el acceso abierto. Ese es algo erróneo que se declaró desde hace 20 años. ¿Trabajar para abrir? ¡Claro! Y entonces está el acceso abierto a oro, que es precisamente todo lo que ha hablado, ahora sí, Bianca, del cual se han aprovechado. No, creo que ese modelo no nos interesa en lo absoluto. O al menos Red Alic toma una distancia absoluta y clara al respecto. Y por el otro lado, trabajamos para integrar las vías verdes y diamantes. Es un trabajo que hemos hecho directamente de la referencia, que tenemos un acuerdo del cual nos enorgullecemos y buscamos integrar esto con nuestro. Y la otra es una vía que empezaremos a trabajar sobre una intranet que estará a diferentes y múltiples niveles para compartir los metadatos que tiene Red Alic. En ese sentido, para hablar de indicadores y no de otro tipo de cosas, de métricas o como guste llamarles, hemos construido un sistema de evaluación del acceso abierto a diamante. Y este sistema de evaluación del acceso abierto a diamante tiene dos niveles. El enfoque editorial y el enfoque de investigación. El enfoque editorial habla de las revistas. Y el enfoque de investigación le dice a la UNAM todos los datos acerca de los investigadores de la UNAM en las más de 1500 revistas de Red Alic. Es diferente. El editorial le habla de las 45 revistas que están de la UNAM en Red Alic. Y eso no solamente vemos qué se hace, sino dónde lo hacen. Y para nosotros es el entendimiento de lo institucional, lo nacional o lo fuera del país, que también está dividido en sus regiones, nos permite decir cómo vamos construyendo comunidad y bajo ciertas ideas cómo nos vamos internacionalizando. Pero por el otro lado también cómo vamos construyendo comunidad a través de la colaboración. Y otro tipo de indicadores como el uso, la revisión por padres, la internacionalización y el esfuerzo editorial. Porque hoy no se trata de producir revistas. Hoy se trata de tener la cantidad de masa crítica que estamos poniendo en la red. Y una revista puede producir 12 artículos al año o puede producir 33 mil, como lo llevó a hacer Bloch. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de artículos, estamos hablando de masa crítica que podemos usar. O podemos hablar de lo mismo, pero a través del enfoque de investigación, donde todos estos indicadores los podemos trasladar a las más de 25 mil instituciones que tenemos, a los 200 países, a los 80 mil autores que tienen su página en Red Alic, pero si la tuvieran lo podríamos trasladar sin ningún problema a 1.5 millones de autores que tenemos de las formas de autor que tenemos. No hay problema. ¿Por qué? Porque hemos construido una normalización y una base de datos relacional para los intereses de Red Alic. Y aquí tendríamos lo que estamos haciendo. Con el acuerdo con la referencia, lo que estamos tratando de hacer es regresar a la sociedad, a las instituciones, lo que nos han otorgado. Y a partir de esto, entonces, poder obtener todos los metadatos, y como un primer intento, porque los objetivos son muy amplios, y poblar los repositorios. ¿Cómo sabe la UNAM o la Universidad de San Marcos con dónde están los artículos que han producido? Pues es difícil, para eso tienen que contratar a vos o tal vez tengan que contratar a vos. Y en ese sentido podrán tomar las cosas de Red Alic y trasladarlos directamente a sus repositorios y demás. Y nosotros actualizaremos esto cada mes o cada dos meses. En este sentido creo que va el proyecto que hemos estado haciendo para la referencia. Y aquí digo un punto. Hacer un acuerdo es dinero, es software avanzado y es infraestructura tecnológica. Que no se nos olvide. Porque la referencia y Red Alic trabajaron más de ocho meses para poder integrar tecnológicamente las plataformas. Y lo otro, ya para terminar, les hablo de nuestra intranet. Este es nuestro proyecto de futuro. Hay datos que creo que no tenemos que abrir, porque más allá del asunto de la ciencia abierta, lo que buscamos es apoyar la toma de decisiones de las instituciones. Y entonces, en una intranet que cada institución tendrá, tendrá todas sus escargas, los elementos comparativos a nivel editorial, o un conjunto de datos como el proceso del tiempo de revisión por padres, por decir algo de sus investigadores y demás. Ellos sabrán que toman o no toman. Porque lo que buscaremos es poner todo el material de distribución de la información de su desempeño para que lo utilicen como quiera. Este proyecto lo tenemos en colaboración con el Colegio de México, como elemento, digamos, formal o inicial, digamos, para después trasladarlo a todas las instituciones, donde pondremos y abriremos todos los datos para que las instituciones ratifiquen o rectifiquen. Y también haremos lo que creemos que es la fortaleza de Red Alic, que es apoyar la transición digital. No hay posibilidad de la gran conversación que nos plantea Jean-Claude Guedon si no modificamos la forma como se está presentando la información científica. Si no trabajamos con datos estructurales, si no trabajamos con XML, no hay posibilidad de integrar esto. No hay posibilidad de pasar del artículo estático y de poder integrar todo el acuerdo. En ese sentido, Red Alic ofrece la posibilidad de poder apoyar los procesos de transición digital, de ofrecer un sistema de marcaje en XML y de generar todos los productos agregados de manera automática. Nosotros estamos planteando que este es un sistema mucho más eficiente para la defensa del acceso abierto. Y para terminar, lo único que diría es que cuando nos planteamos un objetivo, se trata de software avanzado, recursos con altas competencias e infraestructuras costosas. Y entonces, que estas infraestructuras y las demás de acceso abierto, tienen que entenderse como infraestructuras globales, de bien común. Y todos tenemos que hacernos responsables de su mantenimiento. Porque si no nos hacemos responsables del mantenimiento de estas infraestructuras, simple y sencillamente estas infraestructuras no podrán crecer y no podrán cumplir con el objetivo. Que es, en última instancia, hacer de la ciencia un bien común. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Obviamente, para Martín, es un gusto estar compartiendo con colegas de diferentes sistemas de información este panel del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica dentro de la novena Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales de Claxo. Un evento magnífico del cual nuestra universidad ha sido, evidentemente, una gran anfitriona. Así lo percibo y eso es muy importante. Esta ponencia la hemos construido conjuntamente con Ana María Cheto, quien además está aquí en la mesa como comentarista en esta ocasión. Le hemos puesto como título Desafíos en la construcción de indicadores para una mejor evaluación de las revistas, las aportaciones de latines y, de hecho, es una continuación de lo que presentamos durante el primer foro de Foley, que se llevó a cabo en 2019, aquí en la Ciudad de México. Bueno, en aquella ocasión hablábamos del enfoque tradicional que sigue en las bases de datos regionales para calificar, seleccionar o evaluar revistas, porque este panel hace énfasis en las revistas. Lo importante para la tienda es porque, como ustedes saben, a diferencia de los otros sistemas aquí presentes, nuestra información va directamente dirigida a registrar y calificar a las revistas comunes. Entonces, es un aspecto que a nosotros nos interesa. Las bases de datos generalmente han utilizado estos, digamos, cinco grandes grupos de criterios en donde sobresale la calidad científica, que son, por cierto, numéricamente los criterios que menos están presentes y que son el número, los menores dentro de estos sistemas de valoración, y que son aquellos que permiten que autores, editores, dictaminadores se autorregulen para acreditar la calidad de lo que se publica, ¿no? Y, por ejemplo, forman parte muy importante de este grupo, pues, la revisión por pares, la originalidad de las contribuciones. Y también están los criterios de calidad formal, basados en normas que existen durante muchas décadas, que han regulado la transferencia de información de las revistas y otros sistemas, hacia otros sistemas de información. Los criterios de gestión y buenas prácticas editoriales, que son utilizados prácticamente por todas las bases de datos, pero que además sirven a los editores, han servido a los editores para mejorar y profesionalizar sus productos, es decir, hacer mejores revistas. Los criterios digitales, que nos muestran cómo las revistas han estado utilizando el espacio digital para comunicar ciencia. Y, desde luego, las citas, los criterios métricos y los criterios cuantitativos, de los cuales nuestros colegas, pues, ya han hecho referencia ahora. Y en la, en la relatoria del primer FOLE, se hacía mucho énfasis en la necesidad de incorporar otro tipo de indicadores, ¿no? Otro tipo de indicadores que tomen en cuenta los hábitos y prácticas de cada disciplina, los diferentes patrones de publicación, porque dependiendo de las diferentes disciplinas hay diferentes formas de utilizar los tipos de documentos, los idiomas, las autorías, las citas. Y todo esto enfocado a dar un valor social y también a medir el impacto social en la producción de conocimientos. Y creemos que este enfoque es de interés, y no sólo para las ciencias sociales, sino que también lo hemos percibido personalmente en la PINTEZ, en revistas e investigadores de las ciencias naturales, sobre todo aquellos que están orientados a las problemáticas locales o regionales. Entonces, lo que hicimos en la PINTEZ fue preguntarnos qué nuevos criterios podíamos construir que pudieran a su vez generar nuevos indicadores que sirvieran a esta tarea de medir el impacto social de las publicaciones. Y lo hicimos a partir de los criterios que ya utilizamos para nuestro catálogo. Esto fue, perdón, a partir de esta pregunta, ¿cómo los sistemas de información regional como la PINTEZ pueden aportar elementos para una mejor evaluación de las revistas? Y en esto partimos en que la construcción de nuevos indicadores definitivamente no es un asunto de fácil resolución. Hay que plantearse qué indicadores pueden realmente enriquecer este proceso para crear indicadores novedosos, no los tradicionales, sino aquellos que nos puedan dar respuestas a otras preguntas que la ciencia en la región se está planteando. ¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser los indicadores que son capaces de reflejar ese valor social de la revista y su trascendencia? ¿Y qué aspectos pueden ser valorados a partir de lo que en la PINTEZ ya utilizamos para calificar a las revistas, sobre todo a aquellas que ingresan a nuestro catálogo? Lo que hicimos fue generarnos una serie de preguntas, una serie de criterios que pudieran ser capaces de generar estos nuevos indicadores y los cuantificamos en relación a los criterios que actualmente ya utilizamos para nuestro catálogo. y los cuantificamos a tres niveles en donde con la letra A identificamos esos nuevos indicadores que serían fácilmente medibles con los datos que ya tenemos, con la letra B para todos aquellos que consideramos que requieren un poquito mayor de análisis, y con la letra C para los que no son cuantificables en nuestra opinión a partir de la información que ya recaban a PINTEZ. Entonces, estos son algunos de los criterios que nosotros hemos intentado aportar. Por ejemplo, el nicho de la revista. ¿Cuál es la función y ubicación en el contexto de las revistas de su área editadas en la región? Estamos hablando de América Latina y del Caribe. ¿Tienen las revistas un papel específico? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Responden a una necesidad de la comunidad? ¿Cumplen con su objetivo? Bueno, creemos que estas tienen un grado de cuantificabilidad P y C, es decir, puede LATIN desaportar en algunos casos parcialmente esos datos y en otros definitivamente tendríamos que buscar otras herramientas para llegar a ellos. La actualidad, la pertinencia, la relevancia de los contenidos, resulta lo que se publica es novedoso, de interés, hace avanzar el conocimiento en la región. Bueno, estas también las cuantificamos en los niveles P y C. El carácter no comercial, del cual los colegas que me han precedido han hecho un énfasis muy importante y que nosotros nos sumamos a eso también. Las revistas sin fines de lucro, de acceso libre, directo, abierto y también sus políticas de reduzo. Bueno, aquí creemos que los datos que ofrece LATINDEX a través de su catálogo y de las propias revistas, pues sí, son datos que podemos aportar bastante bien. El uso de herramientas que aseguren la circulación, inclusión en plataformas, sistemas de información, que facilitan la consulta de sus contenidos incluidos los identificadores persistentes, los protocolos de interoperabilidad, las políticas de preservación digital, pues también creemos que LATINDEX puede aportar con los datos que tiene información insumos para estos criterios novedosos. La promoción y adopción de principios éticos, de políticas y herramientas que detecten e inhiban las prácticas fraudulentas, estas son muy recientes en América Latina, todavía no representan un porcentaje importante, pero las estamos detectando. Bueno, el grado de cuantificabilidad, aquí sería el de la letra A, podemos aportar esos datos. La creación de espacios, mecanismos que faciliten y promuevan un intercambio abierto, incluyente, productivo, respetuoso entre autores y lectores, posiblemente también árbitros, estarían las letras A y B, en esos libros. La solidez, representatividad, pujanza, solvencia académica de la institución editora, del responsable de la revista y su cuerpo editorial. Nos preguntamos, ¿son conocidos y respetados por la comunidad? ¿Están comprometidos con la revista? Bueno, estas preguntas son ya un poco más difíciles de identificarlas a través de lo que LATINDEX maneja y por eso las cuantificamos en los niveles B y C. La estrategia de promoción de la revista, en su comunidad de autores, de árbitros, de lectores, logra engancharlos, envía a los autores sus mejores trabajos a nuestras revistas. Es una pregunta que siempre nos hemos hecho. La toman en serio los árbitros, la buscan los lectores, citan sus artículos. Bueno, esto estaría también en los niveles B y C. ¿Qué nos ha dicho este ejercicio? Bueno, sin duda los indicadores generados por LATINDEX se centran en examinar aspectos de calidad o en las prácticas editoriales que son relevantes en el proceso de comunicación de la ciencia, pero pueden quedar cortos si el enfoque que se busca ahora es más cualitativo y contextual, ¿no? Si se trata de valorar el impacto social de una revista y sus artículos, también es probable que no podamos contar con un modelo único de evaluación. ¿Por qué? Porque la aportación de un economista es diferente a la de un historiador, la de un físico o la de un artista, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo encarar esto en forma colorativa, ¿no? Bueno, creemos que es muy importante conformar redes de investigadores, ¿no? Paneles de expertos especializados en diferentes disciplinas. Y esto es algo que seguramente podremos ir platicando y discutiendo más adelante. Voy a terminar con la interoperabilidad, que es un tema que está inclusive en el título de este mismo panel. Ya lo han dicho nuestros colegas, es muy importante poder articular y propender a la interoperabilidad entre las diferentes bases de datos regionales. En este aspecto, la tienda está muy disponible a colaborar. Creemos que podemos aportar datos que ayuden a visibilizar esa peculiaridad y esas dinámicas de la revista geográfica latina. Entre otras cosas, porque el enfoque inclusivo de la tienda nos permite no solo brindar información sobre las revistas científicas que son las que están presentes en las otras bases de datos, de manera primordial, sino que también incluimos revistas de carácter técnico profesional y de divulgación científica y cultural, que son muy de tomar en cuenta. No solo por sus contenidos que tienen un interés por abarcar contenidos que tienen que ver con aspectos sociales que se llevan en la región, sino porque también cuantitativamente son muy importantes. Estas revistas en el directorio representan prácticamente el 50% del total de revistas. Entonces, Latindex, un Latindex interoperable, creemos que es posible, y estamos trabajando en ello, es una tarea que tenemos por delante, y esperamos participar en este intercambio de información con todos los otras bases de datos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En esta ocasión, vengo de una oficina donde colaboramos en diversos productos Latindex, formamos parte del mismo equipo, Cielo y también Biblat, que está conformado por Clase Periódica. En esta ocasión voy a hablar de Biblat, no de Cielo. Y lo quiero hacer haciendo remembranza de un evento de hace 10 años, precisamente, nos reunimos y estamos, muchos de los que estamos actualmente, un evento interesante. Y de esos 10 años para acá, Biblat creo que ha sumado otros 10 años y ha incrementado su potencial, su materia que ofrece a los usuarios, al público. En primer lugar, hay que decir, Biblat está conformada por la suma de dos bases de datos históricas que llevan para 50 años, Clase Periódica, que se formaron en la era pre-internet, o sea, cuando las revistas y los índices eran impresos, por lo tanto, si es una falta de respeto, que no incluyan a Biblat en los foros, que digan Cielo, Redalic, Latind, no, está Biblat, Clase Periódica, Lilac, se formaron antes de la era de internet y deben ser considerados, obviamente, y han transcurrido todo un periodo, pues, de los distintos formatos que ha transitado el mundo de la información, prácticamente, ya poco menos de la mitad, vivieron como formatos impresos, también disco compacto, un periodo de intranet, se ponen así, y bueno, hasta que finalmente se pudieron colocar en Google, donde adquirieron la visibilidad de la que mucho tiempo carecieron a través de Biblat. Y aquí es donde yo quiero retomar ya la discusión, subrayo la palabra indicadores, me faltó subrayar la palabra evaluación. Son dos palabras delicadas, yo quisiera dar un paso atrás, retomar aquí lo que dijo Bianca, los índices, su función, su nacimiento, su función prioritaria, primaria, no fue dar indicadores, ni evaluar a nadie, fue comunicar la información. Entonces, revistas e índices tienen una complementaridad nata, forman parte del mismo flujo de la comunicación científica, son las fuentes de información primaria y las fuentes de información secundaria, están los índices centrados en ampliar, darle cause al medio de comunicación, que de por sí forma parte, es la función de la revista. El aspecto de la evaluación es importante, obviamente se debe considerar siempre, el caldero de la dictaminación del choque científico, donde juega la frialdad científica y la pasión por la investigación, es la dictaminación por pares y no hay vuelta de hoja, ahí es donde se da verdaderamente la cocción del conocimiento. Los índices evaluamos formalmente de manera externa y considero yo que eso es lo que deben hacer, una evaluación de aspectos formales que infieren, dan idea de un comportamiento, como decir, la revista debe ser puntual, así como una persona debe ser puntual, quizá un académico, un trabajador que es puntual, no es tampoco muy inteligente, pero es puntual y eso es un punto a su favor. Este tipo de criterios son importantes, son formales, los criterios cuantitativos que ofrecen los índices, pues caen dentro de esta formalidad, son cuantitativos, no pueden recaerse en ellos la evaluación última de lo que es la ciencia. Entonces, yo sí cuestionaría de entrada indicadores cuantitativos del sur global, sí, pero van a seguir siendo cuantitativos y van a seguir siendo alternativos y un complemento de la verdadera función de la dictaminación subjetiva y objetiva que se da entre pares. Entonces, los índices COMACHE vienen de toda la escuela, de la bibliotecología, de esa profesión tan noble que se dedica al servicio, desde las primeras computadoras, que eran estos que a mí me tocaron en esta computadora que soy egresado, y se dedican a dar lo que, se dedicaban a hacer lo que hacen ahora las bases de datos, dar puntos de entrada de acceso, porque los usuarios no entran por revistas, entran por temas, palabras claves fundamentalmente, o autores. Y eso es lo que han hecho históricamente CLASE y PERIÓNICA, puntos de acceso a la información, organizar la información. Ahora, toda esa información organizada, pues se puede cuantificar con la cantidad de indicadores que ustedes quieran. Aquí me revito nuevamente, otra función de los índices es que son memoria histórica, llevan el registro CLASE y PERIÓNICA, por su edad, por su contenido retrospectivo, pues han sido testigos de la memoria histórica de estos años, tienen registros de muchas de estas revistas seleccionistas de corte de izquierda, que estaban en efervescencia, porque los índices están reflejando la época, el sentido de un tiempo, yo diría que son revistas experimentales, porque experimentaban en la sociedad, eran internacionales, porque si ustedes lo leen hablan de El Salvador, de los golpes de Estado en Sudamérica, de la OLP en Palestina, de su desarrollo latinoamericano, y todas sus plumas eran internacionales, no existía OJS, no existía el ORS, no existía el Dublin 4, no existía nada, pero había, y van transcurriendo el debate, sigue siendo lo mismo, sigue recayendo en ese choque de paradigmas científicos. ¿Qué hacen los índices tipo clase periódica? Lo mismo que hace el famoso Web of Science, indizamos, registramos, organizamos la información, el Web of Science nos organiza la revista mexicana de física, el Web of Science, el heredero del ICI, 3,985 registros de la revista mexicana de física en el Web of Science, en periódica tenemos hasta un poquito más, 4,017. ¿Cuál es la diferencia entre clase periódica y Web of Science? Primero que Web of Science cuesta a la universidad 16 millones de pesos al año, poder consultar los registros. La otra gran diferencia es que Web of Science sí ofrece una catedra inmensa de indicadores que clase periódica no ofrece, factor de impacto en DSH y muchos más y cada año aumentan más, entonces ese sí es el costo que están. Y hay otro acento importante, si uno busca la revista mexicana de sociología, que sería como el paralelo a la revista mexicana de física, como gran referente en la sociología, no está en Web of Science y sí tiene 1983 registros en clase. Entonces, viene después la época del Publish or Perish, la época del cuantitativismo, del productivismo, de la cantidad, es la época ya del apogeo en pleno de la bibliometría claramente neoliberal. No es que la bibliometría sea neoliberal. La bibliometría forma parte de esta profesión noble de la bibliotecología. Se ha utilizado para cuarentificar y evaluar, pero ese ha sido un uso aplicado en un contexto social, político. Bueno, si quieren números, los podemos dar. Como los índices contienen todos los campos geográficos de los artículos, podemos jugar con los datos. Y Vivi Blat ha empezado a hacer esto. Si quieren cifras, indicadores, se pueden dar por autor, revista, institución de afiliación del autor, la coautoría según las afiliaciones de los autores, los índices de coautoría, etc. Para no darles toda la explicación completa, yo me centraría en cuatro que son útiles para esta evaluación cuantitativa de las revistas. Nos basaríamos en el registro crucial de la información de afiliaciones de los autores que se indican en clase periódica. El sitio Vivi Blat no da tiempo de presentarlo ahora, pero está esta cuantificación de producción de artículos o los cruces de información por campo geográfico que se puedan explotar, cobertura de revistas por país, revistas que se publican por país, por disciplina, por número de documentos indizados, en fin, no me voy a detener a nivel institución, quiénes tienen coautoría estas instituciones, los autores de estas instituciones, qué cuánto publican y en qué revistas publican, es decir, hay aquí un abanico de indicadores cuantitativos, yo me centraría en los que sí ofrece Vivi Blat para evaluar las revistas y lo que debemos de utilidad es el sentido de diversificación institucional y la internacionalización de las revistas, basándose mucho en el país de la revista, en el campo de afiliación institucional del autor. Entonces podemos verlo a través del tiempo o de manera consolidada. Cómo ha sido la tasa de autoría exógena por país, en el caso de cada revista, cómo ha evolucionado a través de los años, porque están los registros biográficos, podemos ver el componente o cómo ha ido moviéndose la participación de autores extranjeros, externos, al país de publicación en la revista, y se le puede dar un valor de cero a uno. Ya me acuerdo de esto. Hacen cambiando. ¿A mí? A mí. Me voy a descargar de comer uno. Entonces se puede notar, y nos parece que si se toma como referente la internacionalización como un valor positivo, pues se le puede ver esto reflejado numéricamente y, bueno, cambia el perfil por las distintas revistas. La revista mexicana de sociología, altamente diversificada, internacionalizada, pero no está en el global science. Revistas emergentes como Banico Veterinario de Nayarit, hemos visto a través del tiempo que ha diversificado su representación institucional, no necesariamente internacional, pero sí nacional, y eso es válido. Es decir, ha aumentado la cantidad de autores de distintas instituciones que publican en esta revista y son, en este caso, ha logrado ya en el año marzo, en 2018, 34 autores de instituciones diferentes. Esto permite evaluar la evolución de una revista a través del tiempo. Hemos querido graficar aquí, por ejemplo, cómo hacer ver una revista la internacionalización de sus coautorías. Si es, si la presencia mexicana, tratamos de una revista mexicana predominante, es una revista que no se ha internacionalizado, quizás como otras en su coautoría, es una revista no será, que lleva muchos años. Vean ya que es foro, ya no de mexicanos, sino de turcos, de indios, de chinos, que además participan en coautoría entre ellos, sin tener que ver con un mexicano en una revista mexicana. Esta sería una revista plenamente internacionalizada, vista desde el punto de vista de la coautoría. Y finalmente, esto también se puede dar el dato consolidado, es decir, ya la sumatoria a través de los años, una revista como Económica de la Plata, donde la cantidad mayoritaria no son autores de la Universidad de la Plata, sino de otras instituciones. Entonces, podríamos hablar bien de esta revista, tener un valor positivo, porque se ha diversificado institucionalmente, se podría abogar a favor de esta revista, que esta revista no gana. Y bueno, ya el último paso, y aquí lo termino, que ahora lo que estamos experimentando es, si bien Clásica y Créica no son un índice de citas, creemos que la época de los índices de citas cerrados, luego de los años copos, ya llegó a su fin. Las citas se van a abrir, y ya hay nuevos productos, con los cuales podemos vincularnos, además de las Almetrix, pero esto lo dejamos por otra sesión, ese sería el paso más reciente, yo diría de interoperabilidad, porque nos trae la foto de cada artículo, dependiendo de la plataforma de Almetrix, o de citas abiertas. Y aquí lo dejo para... No sé cómo se dice. Bueno, realmente, yo creo que estuvo muy bien estructurada este panel, empezando por esa excelente entrevista de Leslie Chan, que realmente es como para grabársela, pues está grabada, es como para grabársela en la mente, y dio pie a una serie de intervenciones muy interesantes, pero además fue interesante cómo la escritura del panel, en el sentido de que íbamos navegando, mirando desde la intervención de Bianca, que era casi una continuación de la entrevista de Leslie, continuando con Eduardo, y ya después cosas como más aterrizadas, por parte de Octavio y de Antonio. Bueno, yo no quisiera tomar mucho de su tiempo, porque ya ustedes han escuchado, han escuchado unas intervenciones magníficas. Sí quisiera yo apuntar, quizá solamente algunas cosas que se dijeron, que me pareció todo muy interesante. Bianca enfatizó el hecho de que las reglas que se emplean hoy en día, de manera dominante, llamadas internacionales no lo son, como muchas cosas en este mundo que se llaman internacionales, y entonces tenemos que siempre estar, pues no sólo alzando la mano, sino que construyendo también, aportando nosotros, no sólo construyendo nuestros propios sistemas, sino aportando al mundo, para que lo que es AIRA sea realmente internacional. Cosa que es difícil, porque siempre estamos en una situación de desventaja, por muchas razones, tanto históricas como los impulsos, etc. A diferencia también el Congreso de Interioridad, ¿verdad? Pues sí, hemos sido colonizados, y nosotros son los colonizadores, y eso pues no podemos deshacernos tan fácil de ello, entonces tenemos que trabajar en los dos frentes, seguir avanzando, ¿verdad?, en nosotros, y también lograr que aquello que avancemos aquí, lo que construyamos, sea parte de lo internacional. No nos tenemos en lo regional. Sí, también nos recordó Bianca que publicamos para comunicar, porque muchas veces se nos olvida, y sí, ha pasado mucho, que es el libro de la distorsión de la función esencial de la comunicación. Y me parece interesante lo que dijo Bianca al final, acerca de lo que está haciendo la referencia, este grupo de trabajo de los 12 miembros, con el CRIS, ¿no?, el modelo que ya está desarrollando Brasil, y ojalá y avance con este modelo, y como dice Bianca, pues Brasil pueda ser una adelanza otra vez, porque creo que puede servir mucho a la región. y después ya para la cuestión de la relación, que ya es como otro nivel. Eduardo, pues lleva ya un tiempo, 20 años tratando de democratizar la ciencia y la comunicación, ¿verdad?, y sin cesar, ¿verdad?, y sin secar, y yo creo que en ese barco estamos todos los presentes, de una forma y otra. Me pareció interesante, pues, esto de crear una metodología para el acceso abierto, o el metítimo acceso abierto que se maneja en la región, ¿no? Tú lo llamas diamante, es interesante que la palabra de diamante fue introducida, inventada por una colega de una física francesa, y sin embargo, ya se adoptó como parte de nuestra tecnología, Farch, se llama Marie Farch, una francesa fue la que inventó este término. Se me ocurrió así, ¿no? Acceso abierto diamante, y lo mencionó en una notificación, y a partir de entonces, todo el mundo me llama así. El acceso abierto llamado diamante ha sido la tradición. Nosotros, desde mucho antes de que se imaginara el término. El integrar la parte verde y lo que es la parte de las publicaciones, no necesidad, digamos, establecidas en revistas. Yo creo que ya hay mucho que hacer en la región. Usamos demasiado lo que es la revista acabada, terminada, y no usamos esas otras modalidades para la comunicación, que hacen la comunicación mucho más ágil y también más fácil entre colegas y con otros públicos. Entonces, pienso que ahí hay una ventaja, que se tiene que explotar más, que se tiene que decirlo. Como que es otra de las cosas que nos forman parte de esta cultura. Y no tenemos que estar todo el tiempo esperando, a ver que nos hacen lo que tienen, que no, por lo que usted... No. Tenemos que pensarlo en tener los términos. Sí me impactó un poco, pues, una vez más, este programa ambicioso de... que plantea Eduardo para Pedalí, que sí, significa recursos, y pues esos programas ambiciosos luego, desgraciadamente, muchas veces se detienen por eso, por la falta de recursos, y hay que estarlos redimensionando o aplazando para muchos momentos, etcétera, porque la infraestructura, como tú mencionas, sería muy costosa para estos procesos, para poner todo el material en acceso abierto, incluidos los datos, etcétera. Y me asusta un poco la verdad, pero bueno, pues ya te conocemos. Es tu forma de llegar más lejos. Y te felicito por eso. No dejas de ser optimista al respecto, a pesar de los franceses que te has dado. Entonces, es una forma ya de trabajar, y eso es una forma de avanzar también. Luego viene esta segunda parte de Octavio López y de Antonio Sánchez Pereira, que hablan de la necesidad de otros indicadores, ¿verdad?, para las revistas, de las dificultades de generar los datos para estos nuevos indicadores. Hay que ser realistas al respecto. No nos podemos quedar sin que la afirmación en la que estamos todos de acuerdo, que los indicadores actuales no sirven y que no podemos estar midiendo todo. En ese sentido, pienso que, dado que hay una fuerte tendencia, sobre todo por parte de las ciencias sociales y también de algunas disciplinas de las ciencias naturales, de buscar medir más el impacto social, ¿verdad? Mis colegas, los físicos, no se preguntan. O sea, hay una gran disparidad. Yo diría que la comunidad científica, como en todo, está bastante fragmentada. Pero, en fin, estamos en un evento organizado por los científicos sociales. Entonces, tomando eso en cuenta, el impacto social es muy importante, y creo que lo dijo Octavio respecto a otros tipos de entrevistas, a las revistas más técnicas en comunicación y difusión de información. Es importante en ese sentido, porque como que siempre se está pensando solo en las revistas de investigación, y las revistas de investigación son para comentar resultados, esencialmente a los padres, a las personas que entienden el lenguaje de esas revistas, y no más allá. Entonces, ¿cuál impacto social? ¿A qué parte de la sociedad nos lo venimos? Ahí hay un punto que yo creo que no se ha discutido con la suficiente profundidad. Antonio nos recuerda que los índices son fuentes de información secundaria. Es eso. Y esa información secundaria, en aquellos, en los viejos, los old times, ¿verdad? Los viejos, eran instrumentos muy importantes para el diagnóstico, para saber cómo evoluciona una comunidad, cómo se está comportando, etc. Y, sobre todo, las bases de datos que fueron construidas hace casi 50 años, que tienen también esa memoria histórica, sirven justamente para, no solamente para evaluar la evolución de una revista, para evaluar, o no evaluar, para conocer, para diagnosticar, para entender, yo diría, a la comunidad que sustenta esa revista y la evolución de esa comunidad. ¿Tú anotaste con énfasis la cuestión de la diversificación institucional? Yo acabo de hacer un análisis de la revista, la análisis física, a partir del primer número publicado en abril de 1952, donde solamente aparecían actores del Instituto de Física. Obvio, porque era el lugar donde se hace física en el mundo. Y, hoy en día, la diversificación institucional es impresionante. ¿Por qué? No solo por la revista, sino por la comunidad de las hostias. Entonces, para terminar, yo creo que sí, se ha distorsionado muchísimo el sentido de los servicios de información, que no todos son de organización. O sea, no me hubiera distorsionado la bibliografía para dejarla con eso, como lo dijiste, Antonio. Y es importante recuperar el verdadero sentido de las turistas para la academia y para las comunidades que las nutren, que las sustentan y que se deben a toda la sociedad. Gracias. Gracias.